Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a desentrañar algunos de los elementos relacionados con esta llamada ley de amnesia criminal. Yo quisiera presentarle a todas y todos ustedes a una persona que es un faro de conocimientos y de honestidad y moral en la patria venezolana. Ahora, abogado constitucionalista y uno de los constituyentes que estuvo y participó en la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Germán Escarra. Doctor Escarra, ¿en qué consiste una ley de amnistía, la amnistía? Bueno, la amnistía es una especie de condonación, de perdón, de delitos, de faltas, que por razones de naturaleza política convocan a una comunidad nacional en un momento determinado. Eso se diferencia del indulto porque es privativo de la Asamblea Nacional, el indulto es privativo del Poder Ejecutivo y en particular del presidente de la República. Ahora, la amnistía no supone impunidad, la amnistía no supone nuevos crímenes. Cuando nace la República y la perdemos, en el manifiesto de Cartagena de India de 1812, el padre Libertador colocó una frase sobre el tema y decía, como una de las causas de la caída de la Primera República, el que tras muchos crímenes lo que había eran perdones y él decía que esto nos condujo a la impunidad y trajo como consecuencia, bueno, el dislate del Estado de Derecho y de los propios intereses republicanos. Una amnistía pasa, como usted bien decía, por la convocatoria, es decir, tiene que ser convocado todas las partes involucradas y de manera principalísima debe atenderse a las víctimas y a los familiares de esas víctimas. Así es. En este caso concreto de esta propuesta de ley introducida en la Asamblea Nacional, no se salta todo este proceso que ellos están promoviendo a través del discurso de supuesta reconciliación para poder tapar lo que en verdad está ocurriendo. Yo trato de aproximarme al tema por el área que más trabajo, que es el área psicológica y noto mucha similitud entre la conducta psicopática de algunos individuos y esta propuesta donde se señala que es una especie de autoperdón. Así es. ¿Usted qué opina de que una propuesta como esta llegara a ser aprobada y que tuviera consecuencias? Yo espero que no sea aprobada y de ser aprobada que el presidente de la república utilice la constitución en el sentido de que haga las objeciones constitucionales y de inmediato pase al Tribunal Supremo de Justicia para el pronunciamiento que debe hacer en relación al artículo 29 de la constitución. ¿Qué reza qué? Al final de esa norma dice que de ninguna manera, incluso se refiere al indulto también, ni el indulto ni la amnistía pueden generar impunidad y de ninguna manera cuando se trata, puede haber amnistía o indulto, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos o cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Es decir, es perfectamente constitucional que el presidente pueda objetar la aplicación de esa ley. Claro, es una facultad que él tiene, no con esta ley, con todas las leyes. A ver, ¿cómo sería el mecanismo? El mecanismo es que cuando lo envían para el ejecútese, el presidente tiene un lapso breve donde él hace las observaciones constitucionales y de inmediato reenvía a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su pronunciamiento. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub, le ha negado esas facultades a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo quisiera que usted me abundara un poco acerca de las funciones de la sala constitucional al regresar de los comerciales aquí en su programa La Política en el Diván. Estamos en este subprograma La Política en el Diván conversando con el abogado constitucionalista, uno de los redactores de la Carta Magna de 1999, Germán Escarra, constituyente de ese evento histórico. Que por primera vez en la historia de la República una constitución es aprobada por la consulta y luego por el voto popular. Doctor Escarra, usted me decía, contradiciendo lo que señala el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alub, que es perfectamente posible que la sala constitucional tenga opinión o establezca en ese sentido una determinada directriz acerca de un tema, una ley o algo relacionado con la Asamblea. Sí, hay una norma que debe ser acatada, en virtud de la cual si el presidente hace objeciones de constitucionalidad, él lo envía a la sala constitucional, quien tiene que hacerlo. Es la sala que dirime los elementos de la constitución. Que es la que los dirime. Entonces, si ella hace un pronunciamiento señalando que no hay inconstitucionalidades, bueno, será aprobada la ley. Pero si ella señala que hay inconstitucionalidades, como la mayoría de los que hemos leído la ley, lo consideramos, además hay violación de tratados de derechos humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de un conjunto de normas en materia de libertades públicas, en materia de lo que es el delito como tal, que son lesionados, que son violados, que son menoscabados. Pero hay un punto ahí, Jorge, que quizás tú lo puedas expresar, creo que lo vas a expresar con más profundidad, porque quizás uno lo ve desde el punto de vista del abogado jurídico. La verdad es que llama la atención que esa ley se llame de reconciliación. Y uno revisa las normas, las normas finales, donde se supone que debe estar. Y ahí no hay nada que tenga que ver con la reconciliación. Pero además, ni siquiera hay una enmienda, chico, espíritu de enmienda, decimos los católicos, ni siquiera hay una petición de perdón. De constricción. Constricción, oye, por el amor de Dios, pero es que hay muertos. No solamente son lesiones a la propiedad, a la electricidad, como dicen ellos, al saboteo, a la insurrección armada, que se les perdone los intentos de rebelión militar, de rebelión civil. No es solo eso. Es que tenemos muertos, que son seres humanos. Y lo menos que tú puedes hacer, oye, es condolerte, es expresar, oye, el perdón. Pero es que no hay, en ninguna de las normas que yo leí ahí, de la 1 a la 44, creo que es, no aparece perdón alguno. Doctor, pareciera, algunos de los diputados del Bloque de la Patria lo mencionaron ayer, que algunos diputados de la derecha venezolana no estaban en conocimiento de lo que aquí está establecido en la ley, porque da la impresión de que algunos de los artículos tienen nombre y apellido. Por ejemplo, hay un artículo que exonera directamente a Miguel Enrique Otero. Otro contra la corrupción de Miami. Y otro contra la corrupción. Todo eso, a los banqueros. Contra la estafa inmobiliaria. Así es. Los banqueros. Pero supongamos que estos señores hubieran tenido un atisbo de sensatez y lo hubieran buscado ustedes. Perdónenme el ejemplo tan desafortunado. Pero lo hubieran buscado ustedes y le hubieran dicho, Doctor Escarra, opinenlo sobre esta ley que nosotros queremos introducir en la Asamblea Nacional. ¿Qué les hubiera dicho? Le hubiera dicho dos cosas. O sea, en primer lugar, es una ley inconstitucional. ¿Usted está convencido de que es absolutamente inconstitucional? Podemos ir norma a norma. O sea, inconstitucional. Ahí hay violación grave de los derechos humanos y el artículo 29 es sumamente claro en esa materia. Pero además, es una ley que establece una impunidad de tal magnitud que podría llevarnos a la disolución de la República, a la disolución del Estado. En particular... Además, no tiene fecha en que deja de... En particular, el Estado de Derecho. Yo oí hace una hora, no sé si más, a nuestra muy brillante canciller, casualmente, refiriéndose a una norma que tiene que ver con la vigencia, la vigencia de 17 años. Es decir, a partir de enero, no sé si es el primero de enero, de 1999 hasta la fecha en que aparezca en Gaceta Oficial la ley esta de la llamada reconciliación nacional y, por supuesto, de la amnistía. Es lamentable que se utilicen esos nombres que forman parte de lo mejor del Estado Constitucional de Derecho y de la democracia avanzada, casualmente, para amparar a bandidos, para amparar crímenes, para tutelar incluso situaciones de narcotráfico tal como están descritas. Y esa forma genérica en que la describen, ¿no puede dar pie a que un criminal peligroso diga, bueno, yo hice todo eso porque mi intención era... me perseguía fines políticos y, en consecuencia, debería estar amparado por la ley? Es que ahí dice que al final cualquiera de los delitos, hasta los más extremos, siempre que el móvil haya sido político, el móvil, siempre que haya sido político puede ser amnistiado. Bueno, esto es tremendamente grave porque cualquiera podría argumentar eso en cualquier circunstancia. Pero además, Jorge, yo les hubiera dicho no presenten eso. Me hubieran preguntado por qué, porque es una prueba plena. Es una confesión, ¿no? Eso es una confesión que yo puedo llevar a las instancias internacionales, no solo a las nacionales, a las instancias interamericanas e instancias internacionales. A mí me gustaría que eso esté en el escritorio de Rajoy en España, en el escritorio de Obama en Estados Unidos, en el escritorio de Macri en Argentina y en el escritorio de esos que andan pululando por allí estos expresidentes que están ahora metidos en las cosas internas de Venezuela y que lean la declaración que ellos hacen. Eso es una declaración en términos jurídicos, es una confesión que no admite objeción alguna. Ya fue aprobado en primera discusión. Y además, como había dudas, por el carácter bárbaro de muchos de los elementos que usted ha expresado, el diputado Víctor Clark y el diputado Héctor Rodríguez solicitaron una copia certificada de... Eso estamos viendo. ...y el secretario se las entregó. Pero bueno, ya al ser aprobada en primera discusión, en estas condiciones, no le modificaron absolutamente una copia. Absolutamente nada. Ahí no aparece el diálogo por ninguna parte. Ahí no aparece ninguna de las formas, ni siquiera clásicas, de conciliar en un momento tan grave como el que está viviendo Venezuela, en un momento de tanta dificultad, de tanto problema, donde el país lo que realmente quiere es que a partir de las diferencias nosotros podamos ponernos de acuerdo en una agenda de intereses nacionales que son comunes a todos los venezolanos. ¿Esta ley puede promover la reconciliación y el perdón? No, de ninguna manera. Esta es una ley que es más... Los polimólogos llaman esto el círculo de la violencia. O sea, esto va a generar más violencia, más decepción, más ruptura en los afectos, y será cada vez más difícil el poder acercarnos al diálogo, porque no hay manera de llegar a la paz, de llegar a la reconciliación, si nosotros no dialogamos, si no nos reconocemos, si no tenemos humildad, como decías tú, acto de constricción, si no somos capaces de pedir perdón y enmendar. Hay que pedirle perdón a las familias de las víctimas. O sea, hay que dolerse de lo que allí ocurrió. Si no nos dolemos, entonces eso es simplemente un papel. Eso no tiene ningún sentido. Un papel muy peligroso. Para ellos. Aclaro. ¿Qué crees? Esa es una prueba plena, erga omnes, decimos los abogados, oponible a todo el mundo. Te voy a dar un ejemplo. Allí hay una... Al principio, uno de los literales se refiere al saboteo eléctrico. Y ellos lo explican ahí. Quieren ser perdonados por el saboteo eléctrico que ellos hicieron. Así es. Quieren ser perdonados por los incendios. Quieren ser perdonados por las manifestaciones que generaron muertos. Uso de menores en la comisión de delitos. Uso de menores. Imagínate, eso viola la Carta Interamericana y la Carta Internacional de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños. Del niño. Porto ilícito de armas de fuego y su uso indebido. Así es. Y hay una norma por allí que reúne insurrección, perdón, rebelión civil, rebelión militar. El literal S, insubordinación, rebelión de civiles, traición a la patria, rebelión militar. Así es, traición a la patria. Perdonar la traición a la patria. Que no lo perdona ningún país del mundo. Imagina a nadie, ningún país del mundo. Bueno, doctora Carrasco, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias, Jorge, de verdad. Este espacio, que es un espacio para la reflexión, para la discusión. Tenemos...